Estas alas son símbolo de libertad y de creatividad. Y es que se han convertido en una fuente de inspiración para aquellos que posan bajo su sombra. Este fue el caso de la familia Valdés, quienes al fotografiarse ahí jamás se imaginaron que obtendrían un premio. Siempre participo uno para ganar, pero nunca nos imaginamos que realmente lo fuéramos a hacer. Y cuando sabes que millones de personas se han tomado fotos y que la tuya gana, pues hombre, ¿qué te puedo yo decir? Y es que esta foto fue elegida por el gobierno de la ciudad como ganadora del concurso de fotografía Alas de la Ciudad. La foto me gusta mucho porque uno es un niño, hombre futuro. Dos, hay un globo que se está yendo y con eso, bueno, hay una lectura, ¿qué te digo? Hay una lectura tremenda. Además está subido en un banquito para alcanzar a usar las alas. Es decir, la gente no se detiene porque sienta que no se puede. El premio que recibieron fue una réplica de esta obra en miniatura. Emocionado. ¿Por qué te sientes emocionado? Porque me gané un premio. Que bañan conmigo a tomarse una foto ahí. Además el jefe de gobierno y el escultor Jorge Marín anunciaron que las alas hechas de bronce ya le pertenecen al DF. Las alas de México a partir de hoy son patrimonio ya de la ciudad. Vamos a seguirlas cuidando igual, Jorge. Es así como estas alas seguirán volando. En bellas postales y en la mente de todos los que pasan por Paseo de la Reforma y se imaginan que se convierten en la victoria alada. Karen Quintero, Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!